La alegría volvió a Las Bellas. Escenas de euforia se registraron tras la reapertura de los casinos, tres meses después de quedar paralizados por la pandemia. Los estadounidenses hicieron largas colas para entrar desde la madrugada, es el momento perfecto, la ciudad abrió a la madrugada, es mi cumpleaños, ¿por qué no venir? ¿por qué no disfrutar? He estado en la casa por tanto tiempo. Hubo fuegos artificiales. Estuve en casa por tanto tiempo haciendo mi hogar y limpio y limpio, estoy cansada de limpio. Y volvió la magia con el famoso show de las fuentes de agua del Hotel Bellagio. Sin embargo, no todo es como antes. En esta nueva normalidad, el control de la temperatura fue indispensable. Los casinos solo pudieron operar con el 50% de su capacidad. Los empleados ahora deben portar mascarillas. Hay mamparas de plástico que separan a los jugadores de los clubiers y se debe respetar el distanciamiento social, aunque por momentos se perdió. Las labores de desinfección son constantes. En el caso de los clientes, algunos entraron con mascarillas, pero buena parte no las usó. La reapertura es un gran impulso para la economía de Las Vegas, que depende en gran medida del turismo, y que ha visto cómo el desempleo llegó hasta el 33.5% en abril.